Desde el lanzamiento del último título de Zelda, Tears of the Kingdom, solamente pasaron 19 días. Y si bien ya le habían hecho un speedrunning en 90 minutos apenas salió al mercado, cuando el juego dura entre unas 40 y 50 horas, el 10 de ayer se lo pasaron en tan solo 59 minutos y 22 segundos. En este caso se trata del primer récord de este juego, pero recordemos otros históricos como el de Super Mario Bros. original de la NES en solo 4 minutos con 55 segundos, o completar 10 líneas de Tetris en tan solo 7 segundos. Aunque el Zelda Ocarina of Time posee un speedrun de tan solo 7 minutos y 34 segundos, una locura. Pero en este caso abro debate. ¿Qué opinan de los speedrunners? ¿Vieron sus tiempos en sus juegos favoritos alguna vez? ¿En cuánto tiempo matarían al dragón en Minecraft? Bueno, yo los leo en los comentarios.